Mi nombre es Antonio Martín Conejero. Soy el director del clúster de profesores del grupo CTO. Llevo ya desempeñando este trabajo muchos años y llevo en esta casa que es CTO, y que esperamos que sea tu casa, ya casi 25 años. La verdad es que prácticamente no puedo recordar recuerdos de mi vida anterior a CTO. Son demasiados años. Son demasiados años desde que empecé como tutor, desde que luego fui profesor, hasta que en la actualidad, después de ser coordinador de una asignatura, me encargué de este trabajo tan importante y tan bonito que es dirigir el clúster de profesores y el equipo de tutores de CTO. Yo empecé la carrera de medicina en la Facultad Autónoma de Madrid, una facultad de la que la verdad es que tengo un gratísimo recuerdo y una facultad que nos permitió a los compañeros cumplir nuestro sueño en la mayoría de las ocasiones, que era la plaza que queríamos y donde queríamos. Posteriormente, años después, hice el doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, en el departamento de cirugía. De forma que yo soy cirujano vascular en Madrid y además compagino esta labor de cirugía tan interesante y tan bonita y tan apasionante con no menos apasionante labor docente en CTO. Esa es una magnífica pregunta. Yo creo que todos los que somos médicos o hicimos medicina tenemos una cosa muy clara y era que necesitamos la pasión de cuidar a nuestros pacientes. Todavía no eran ni siquiera pacientes, todavía no existían, no estaban, pero ya sabíamos que necesitamos cuidar a los pacientes. Por eso yo creo que la medicina en efecto es una especialidad muy vocacional. No sé si será más vocacional que otras, pero sí es muy vocacional. Yo creo que muy sacrificada. Muy sacrificada, muy dura, pero todo lo que tiene de sacrificio y todo lo que tiene de duro lo tiene de recompensa cuando ves que el paciente sale de delante. La verdad es que pocas satisfacciones son mayores que las de poder dar de alta a un paciente que ha estado muy malito. Yo creo que los médicos no nos aburrimos. Ya nuestra especialidad, nuestra formación, nuestro trabajo es un trabajo muy completo y complejo, pero aún así yo creo que siempre estamos buscando más incentivos por mejorar y por formarnos constantemente. El día a día de, como médico, mi día a día, pues en los inicios, después de terminar la residencia, pues hice mi tesis doctoral, una tesis basada en investigación, por tanto en medicina traslacional vinculada a la Universidad Complutense. La verdad es que fue una tesis muy bonita en la que, bueno, pues pude formarme y pude comprobar que la medicina es tan extensa que no solamente, entre comillas, solamente es el paciente, sino que los brazos de la medicina de esta disciplina tan bonita son infinitos. El día a día actual es un día que pasa entre la asistencia al paciente como prioridad máxima y la asistencia a los alumnos como la otra prioridad máxima. De forma que siento que tengo el corazón dividido entre mis pacientes y mis alumnos. ¡Gracias!